Así es amigos, se ha filtrado GoPro Hero 10. ¿Qué tal amigos de YouTube? Y bienvenidos a este nuevo video de la sección GoPro en donde tenemos literalmente una primicia para el canal y es que sí, efectivamente se ha filtrado las primeras imágenes de la nueva cámara de GoPro, la Hero 10 Black. Lo que verán a continuación son algunas de las imágenes tanto en la cámara como también en el packaging y han sido filtradas por la página winfuture.de que es una página alemana donde se dedica a las filtraciones de tecnologías pues GoPro es una de ellas. Tengo aquí en mi poder la GoPro Hero 9 que es la última cámara hasta ahora y vamos a ir comparando qué cosas van modificando con respecto a esta cámara. Primero lo primero, el diseño de la cámara según la filtración va a ser exactamente igual que la Hero 9. Es decir, se mantiene el diseño de la pantalla frontal y la pantalla trasera y al mismo tiempo los lentes extraíbles que toda la gente quiere que se mantengan porque si no la va a embarrar como la Hero 8. Eso sí, el único cambio tal vez no tan importante es el color de estas serigrafías. Tanto el logo de GoPro como la leyenda 10 Black se va a teñir de color celeste que es como un color icónico de la compañía tal vez. Con eso ya podemos decir que GoPro lo pensó bien y decidió que el tamaño de la cámara sea igual porque así de esa forma no tendremos que estar gastando en accesorios en un modelo diferente como por ejemplo, este Media Mode de la Hero 9 ahora va a servir para la GoPro 10. Muy bien GoPro, muy bien. Ahora pasamos directamente al packaging que también es diferente en cuanto al diseño. Por lo menos el diseño para mí me gustó muchísimo y lo que diferencia con los packagings anteriores es que eliminaron la frase Hero y Black para quedar solamente con el número 10. Y si nos fijamos en la parte de abajo, aquí hay características que son más diferentes que la 9. Como por ejemplo la calidad de fotografías ahora subió 3 megapíxeles más. Es decir, 23 megapíxeles tendrá en esta GoPro 10. Lo mismo también sucede con el modo de video que ahora también subió un poco. Ahora es de máximo 5.3K a 60 fotogramas por segundo. Y el esperadísimo y soñado 4K a 120. Por fin, después de tantos y tantos años pidiéndonos, por fin va a traer 4K a 120. Lo que significa una cosa. Que aparte de hacer esa, también va a haber un 2.7K a 240 fotogramas por segundo. Aunque no estoy seguro si lo van a incluir también un 1080 a 480. Porque si nos damos vuelta el packaging en los laterales podemos ver de que decía 8X. ¿Será que va a mantener pegada al 240 cuadros por segundo? No lo sabemos hasta que lance definitivamente. Además, el tema de los estabilizadores también no hay cambio alguno. El HyperSmooth ahora va a entrar en su cuarta generación en 4.0. Lo más probable es que quizás puede que haya más nivelación de horizonte. O quizás van a traer más estabilidad que el resto de las anteriores. No lo sé. Eso está por verse. Además, se mantiene la resistencia bajo el agua como máximo 10 metros de profundidad sin necesidad de carcasas. Y ponga mucha atención porque el procesador también es un punto que mucha gente lo estaba pidiendo. Porque ahora van a incluir un chip GP2. Como sabemos, el chip GP1 ya lo hemos visto la primera vez en la Hero 6. Así es, tuvieron que pasar 4 años para por fin integrar el chip que tanto ha estado esperando. Con eso ya tenemos más performance en resoluciones y fotogramas. Y lo más importante, que no se congelen. Que es lo que más molesta a los usuarios, incluyéndome. Y no estoy seguro si nos acercamos un poco hacia la cámara. Podemos ver que el lente se agrandó un poco más que el de la Hero 9. ¿Será que ahora el sensor de la Hero 10 va a tener el sensor de una pulgada para así mejorar en condiciones de poca luz? Mucha gente lo pide, pero estamos ansiosos de esto. Por lo demás, se mantiene exactamente igual. Y como te dije, son las primeras filtraciones. Por lo que, al correr del tiempo, van a venir yendo más y más informaciones. Y bueno chicos, ahí está entonces toda la información hasta el momento de la nueva GoPro Hero 10. Si te gustó, denle like y suscríbanse a mi canal de YouTube. Nos vemos hasta el próximo video, si Dios quiere. Chao, chao.